Hola, vamos a hacer el tutorial para esta pieza, la número 11 de la práctica 4 de dibujo en 3D de la plataforma Si te la encargo de hacerla, pues ya sabes que tienes que seguir este tutorial Entonces, bueno, vemos que aquí tenemos líneas horizontales, verticales y algunas inclinadas y poco más Bien, pues nos vamos a ir aquí al free cut Vemos que tiene dimensiones muy pequeñas Bueno, vamos a coger lo primero de todo, el escenario para el design Después vamos a crear un cuerpo y un croquis en el plano horizontal Bien, tenemos los iconos de las restricciones y las medidas y los iconos de dibujar Y lo que veo aquí es que esto son todo líneas rectas unidas, por lo tanto utilizamos la herramienta polilínea Voy a empezar desde aquí y en el sentido de las agujas del reloj Desde la esquina inferior derecha Esto mide 2 milímetros, pues bueno, marco por aquí 2 O sea, marco y bueno, pues voy a hacer una línea Pero le voy a poner la medida ya, estos son 2 milímetros, 2 milímetros Le voy a dar zoom Y tiene que ser horizontal Bien, a partir de ahí, teniendo en cuenta que estos son 2 milímetros Pues voy a hacer mi polilínea Voy a coger desde aquí Y voy a hacer una pequeña Después esta debe medir 5 milímetros Después por aquí pequeña Después 2 milímetros Por aquí tiene que medir 4 milímetros Para adentro 1 milímetro Para arriba 1 milímetro Para acá 1 milímetro Por aquí 5 milímetros Por aquí 1 milímetro Esto va a 45 grados Esto será 1,64 milímetros Esto es 45 grados Esto es 1 milímetro Bajamos más o menos a la misma altura que aquella Así, tal cual Y debería de acabar exactamente aquí Bueno, si lo centro Aquí así, bueno, pues ya me doy cuenta De que me ha salido alguna cosa un poquillo irregular Pero de todas maneras vamos a utilizar el problema para arreglarlo Vamos a poner todas las que son horizontales Esa tiene que ser horizontal Esta ya lo está Esta también Esta la marco Horizontal 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 Esta ya lo está Horizontal Y horizontal Todas esas tienen que ser horizontales Muy bien Esta no la he marcado Ahí Uy, y esta se ve que se me ha desmarcado Bueno, se me han desmarcado Horizontales Luego las verticales Luego las verticales Pues tienen que ser Esta tiene que ser vertical Esta tiene que ser vertical Esta ya Estos dos están verticales Esta está vertical Y esta también está vertical Bueno, pues eso Bueno, pues eso Esta tiene que ser horizontal Esto va para acá Bien Bueno, obviamente Esto Vale Bien, pues esta tiene que medir Un milímetro Pues le pongo uno Esta tiene que medir Un milímetro Pues le pongo uno Esta tiene que medir Cinco milímetros Pues cinco milímetros Esta igual Cinco milímetros Pues cinco milímetros Esta un milímetro Pues un milímetro Esta un milímetro Pues un milímetro Esta un milímetro Pues un milímetro Esta cuatro milímetros Pues cuatro milímetros Esta es cinco Ya la hemos puesto antes Esta tiene que ser un milímetro esto tiene que ser un milímetro esto tiene que ser un milímetro esto tiene que ser cuatro milímetros esto tiene que ser cinco milímetros esto tiene que ser dos milímetros y esto tiene que ser ya lo hemos puesto antes otro dos milímetros y esto tiene que ser 1,64 así y esto 2 milímetros a ver si esto es 5 esto es 2 y esto es otro 2 que lo tenemos aquí esto tiene que ser así y esto por aquí así y esto por aquí así ¿por qué? pues porque esto tiene que medir 60 grados perdón, longitud no ángulo de esta son a ver, 60 grados vale, sí, son 60 grados pero bueno, vamos a ver deshacemos deshacemos otra vez aquí así vamos a ponerle a este 120 grados ok y a este pues si le ponemos esto pues será menos 120 grados así bueno, a este tendremos que ponerle un ángulo de 45 grados pues son 135 ojo 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 a ver a este, a ver ángulo 35 pues serán 45 y este ángulo dice que tiene menos 56 pues son menos 45 de acuerdo y ahí me falta esto bien lo que hago es señalo ese punto y lo suprimo señalo este punto y lo suprimo que es para evitar la restricción y lo puedo sacar entonces ya puedes hacer una línea horizontal vertical que una esos dos puntillos ahí le pongo restricción y otra que es la que me falta que va desde este punto hasta este punto las dos son verticales y las dos tienen que medir este tiene que medir un milímetro y esta tiene que medir otro milímetro vale y a ver este que no lo he puesto vale aquí un milímetro y bueno pues ya está así es entonces lo voy a centrar así le doy a close destruir un milímetro de grosor y ya la tengo ya la tengo y en principio pues eso es todo que me ha quedado esta un poquito más elevada que aquí ya vale pues entonces me vengo aquí este lo le doy clic clic vale y entonces a ver si este es cinco este también es cinco esto es cuatro pero este este también es cuatro vale lo voy a sacar para afuera ahí esto es cinco esto es dos esto es dos esto 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 a ver ajá ya 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 vale de acuerdo este estos tienen que estar en la misma línea así bueno voy a trazar una línea auxiliar por lo tanto de color azul y la voy a poner para que coincida de tal manera que este punto y esta línea tienen que coincidir y luego este punto y esta línea también tienen que coincidir y ya están los dos a la misma altura entonces ya ahora si quiero la puedo borrar la puedo cerrar y ahora sí ahora sí se ve bien perfecto pues nada eso es todo vale chao